¿Qué es la Universidad de la Universidad Central? A nivel de apoyar quizás programas educativos y cosas de esas, de nuestra parte. Es decir, nosotros tenemos un interés particular. Pero una cosa que hay que saber es que hoy a nivel de patrocinio, hay patrocinios en Fórmula 1 que son mucho, pero de mucho más importantes que de PDVSA. Hay patrocinios hoy en Fórmula 1 de 150 millones de dólares. Pero lo que parece ser un problema es que la gente mezcle finanzas, mezcle política, mezcle todo. Y eso es una cosa que nosotros no aceptamos. Yo si estoy aquí, es porque aquí tengo amigos, es porque aquí queremos hacer cosas. Pero lo deportivo es lo deportivo. Entonces, por eso ya será una de las últimas entrevistas donde acepte de hablar de cosas económicas o de patrocinio o de lo que sea. Yo aceptaré siempre de hablar de que Pastor es el único piloto con Sebastian Vettel de su edad que ha ganado un gran premio en sus últimos tres años. Eso podemos hablar todo el día, toda la semana, todo el mes. Pero llevarlo fuera de eso o intentar cambiar el tema para darle un color un poco, digamos, de escándalo o lo que sea, es algo que a mí me parece alucinante. Y, bueno, ya digo, el año pasado nosotros nos quedamos bastante enojados antes de la historia del patrocinio con eso que nosotros le ganamos a equipos como Mercedes el año pasado o le ganamos carreras a equipos como eso. Y sé que enojamos a mucha gente porque somos un equipo que tiene menos presupuesto, es un poco más pequeño, aunque a nivel de personal sigamos siendo uno más grande y eso siempre va a crear polémica. Gracias.